Lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿o no? Pedro Antonio Seco Martínez, alias El Seco, conocido también como El Seco, la asesino en serie de Villarrobledo, un hombre que arrastra un historial sangriento. A principios de los años 90 mató a tres hombres apuñaladas. Fue detenido. Durante el juicio, los forenses lo definieron como un psicópata sin sentimientos. Le condenaron a 90 años de cárcel, pero solo cumplió 20, porque fue uno de los beneficiados de la anulación de la doctrina Parot. Y en noviembre de 2013 abandonó la prisión. Tan solo 44 días más tarde, una vecina alerta a la policía local de que El Seco está tocando en los timbres de las casas del pueblo y lo encuentran intentando robar un coche. Le condenaron a siete meses de cárcel. Esta mañana salió de prisión y cogió este tren a Alicante con parada en Villarrobledo. No sé dónde voy, hermano. No sabe si vuelve al pueblo, pero los vecinos ya están con el miedo en el cuerpo. No sé qué ha behinderte la punta.